¡El Loco Oscar! Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor yo te lo ruego ¡Ajá! Y dice Siempre, siempre Eso sí Alistón Si empiezas a sentir más calor Y ves que me apodero de tu ser Así comprenderás Hoy mi amor Lo ves más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y ves que me apodero de tu ser Así comprenderás Hoy mi amor Lo ves más hermoso del amor ¡Vamos con las palmas! ¡Rica! Todo el tiempo que ha pasado Hoy que me ha dejado Estarte imaginando Te estoy imaginando Todo el tiempo que ha pasado Hoy que me ha dejado Estarte imaginando Te estoy imaginando No puedo pensar El modo tan sensual El modo tan sensual Que tiene de besar Te tiene de besar Ha pasado el tiempo Y tarde me entiré Que todo para ti Era juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Hoy que me ha dejado Estarte imaginando Te estoy imaginando Me imaginaba que me daban su besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me daban su besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito a mi hijo Un besito ya Pero todo, todo fue imaginación Abracito aquí Abracito ya Pero todo, todo fue imaginación A ver, si te acordás A bailar Esto sí Es la cumbia No, pero que cumbia no Así Esta boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Arrega Siempre, siempre Siempre, siempre Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido ¡Gracias, María!